que onda gente bueno pues en esta ocasión les traigo 3 aplicaciones para personalizar tu android la primera es un teclado el teclado se llama a.i.type o tipe bueno pues como ven lo abrimos y nos pide que seleccionemos el teclado en nuestros ajustes pues vamos a hacer lo que lo que indica bueno una vez hecho esto bueno nosotros podemos si le damos aquí en mas temas nos da los temas a elegir a mi me aparece así porque ya lo tengo personalizado pero ahorita se los muestro le damos a aplicar nos dice listo una vez estando aquí nos vamos a configuración de a.i.t nos vamos a a donde dice aspecto pero bueno para que puedan ver los temas ahorita desactivo esto ahora si nos vamos a temas del teclado y como ven estos son los temas que nos brinda esta aplicación pueden elegir ustedes el que gusten aquí bueno pues como el tema lo dice o nos los hace interpretar es que nosotros podemos poner una imagen la que queramos en este caso bueno pues vamos a dejar ese una vez hecho eso bueno pues aquí les aparecen a ustedes este las opciones principales de lo que sería nuestro tema nuestro teclado perdón como la autocorrección este ya que el teclado también te da para leer tu texto bueno pues también puedes aquí configurar todo eso si nos vamos aquí en hacer lo mío bueno pues vemos que contamos también con con una serie de opciones para que nosotros podamos podamos personalizar nuestro nuestro teclado en este caso bueno pues yo nada más le voy a poner la imagen de fondo que ya tenía y nos vamos aquí en colores de teclas en la cual también pues yo ya tenía elegido nuestro el color en este caso pues ustedes pueden elegir el color que quieran también viene con otras opciones como el color de caracteres color de sugerencias color de teclas y infinidad bueno pues ustedes lo pueden checar con calma cada una de las opciones y lo pueden modificar a su gusto ahora también si nos vamos aquí a la pestaña de idiomas vemos que nosotros podemos descargar otros idiomas aparte del que ya trae por defecto que sería el español una vez visto esto pues vemos nos vamos a a nuestro teclado para que ustedes lo puedan ver si nos vamos aquí al grupo mundo andoy93 un saludo para Jesus Rogma Lee Anthony todos ellos bueno pues aquí está nosotros vemos que ya aquí está la imagen que nosotros habíamos elegido y el color de nuestras teclas ahora si nos vamos en esta parte de aquí nosotros podemos hacer más grande nuestro teclado para mayor facilidad de presión al presionar las teclas o bien nosotros lo podemos hacer más pequeño como ven si nosotros nos vamos aquí al ladito de de 1, 2, 3 vemos que hay tres flechitas las podemos nosotros abrir y nos dan estas opciones supongamos que nosotros escribimos algo como ven aquí en la parte de arriba bueno pues también este nos aparecen estas opciones nosotros podemos copiar el texto ya se copió y le damos pegar y vemos que ya se pegó al igual lo podemos cortar todo y lo podemos pegar podemos deshacer podemos rehacer aquí está la opción que yo les decía de leer bueno pues yo la verdad no le he ocupado desconozco como sirva pero bueno ustedes lo pueden checar con calma esa sería nuestra primera aplicación para personalizar nuestro android la segunda este es este reproductor muy personalizable como ven si nosotros nos vamos a opciones y ajustes bueno pues vemos que nos abre unas listas aquí nosotros podemos podemos cambiar lo que sería este el tema o el color de fondo bueno pues nosotros nos metemos aquí donde dice donde dice tema y vemos que nosotros podemos poner nuestra imagen si le damos el nuevo o bien podemos poner una de las que ya tiene en este caso pues vamos a poner esta de los jeans vemos que ya se aplicó o ponemos esta de cuero una vez hecho esto nosotros nos podemos ir al fondo de la lista que sería la lista de aplicaciones y también podemos modificar nosotros lo que sería el color en este caso lo voy a dejar en un tono gris aquí serían los botones del reproductor a mi en lo personal me gusta ese color así que se lo vamos a dejar y aquí el tema el color de las letras para los nombres de las canciones en este caso bueno pues nosotros le podemos poner un tema negro o un poco más colorido sería un tema azul una vez hecho esto nosotros le damos guardar y a ustedes les va a aparecer esto le damos aquí mis preferencias 1 le damos en sobre escribir como ven ya tenemos nuestro tema personalizado aparte de que viene con otras opciones que serían como el ecualizador vemos que nosotros podemos pues ecualizar a nuestro gusto bueno pues yo estoy algo malo ecualizando así que lo voy a dejar así pero bueno vemos que que pues lo podemos este ecualizar a nuestro gusto y bueno estas son algunas de las cosas que trae ahora también si nos vamos aquí en donde dice widgets pues vemos que que los widgets que nos ofrece este reproductor pues la verdad son bastante atractivos aquí están por ejemplo este que nos desglosaría lo que sería la imagen de ahí está nos desglosa lo que es la imagen de nuestro de la canción que estamos escuchando que en este caso pues ya es un poco antaña esa rola y bueno pues yo les invito a que la chequen nos vamos a la siguiente aplicación que sería el Facebook el famoso Facebook transparente en un tutorial pasado bueno pues yo les había dejado lo que era el Facebook negro ahora les traigo lo que es la versión transparente como ven pues vemos que el Facebook sigue siendo el normal solo que viene con una interfaz transparente que nos permite ver nuestro escritorio muy buena la la aplicación de Facebook y bueno también para las mujeres ahorita no lo tengo pero también les voy a dejar uno que es transparente pero con un tema rosa bueno la instalación de esta aplicación de Facebook es sencilla únicamente trata de desinstalar la aplicación normal que tenemos de Facebook y instalamos la que les voy a dejar en la descripción del video ahora que si tu teléfono la trae por defecto bueno pues nosotros nos podemos ir a ajustes nos vamos a administrador de aplicaciones y buscamos la aplicación de Facebook si tu teléfono la trae por defecto aquí te va a aparecer una opción que dice inhabilitar nosotros la vamos a inhabilitar y procedemos a instalarla bueno pues de mi parte esto sería todo chicos si les gustó el video denle manita arriba no olviden suscribirse para estar al tanto de los nuevos videos que suba y cualquier cosa háganmelo saber dejen sus comentarios espero que les haya gustado nos vemos a la próxima